Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtió que la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera los derechos humanos, debilita la institucionalidad civil, así como no reduce los niveles de violencia en el país. El replantamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia Nacional representan una respuesta parcial e incompleta a la problemática de la violencia e inseguridad, generaría el riesgo que se vulnera en los derechos humanos y debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática. Esto fue lo que dijo el encargado de defender los derechos humanos ante la Comisión de Dos Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Pues yo pienso que ha de haber un poco de seguridad, o sea, más seguridad más que nada, ¿no? Porque ha habido mucha delincuencia, asaltan, se meten a los negocios, bueno, se ha sabido, ¿no? Bueno, yo lo digo así, personal, porque una vez a mí me asaltaron. Yo pienso que hay un poquitito más de seguridad, pienso así. Pues sí, nos sentimos bien, porque pues estamos protegidos ahorita de muchas cosas. O sea, ya vemos un poquito más de, pues sí, de cosas, por ejemplo, que protegidos más que nada de todo lo que se había visto mucho. Y ahorita ya parece que tantito un poquito más mejor que anteriormente. Y pues, ahora sí les pedimos a todos que piensemos lo mismo y que les demos a su lado de ellos para que hagan lo que tienen que hacer, que nos protejan de los malos. Pues sí, porque más antes de que entrara este presidente, se sentía uno como que estaba uno muy, 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 muy así, ¿cómo le quisiera decir? O sea, al modo de no poderse defender de lo que le pasaba a uno. O sea, estábamos muy encerrados, muy, no salíamos a ningún lado. Y ahorita ya, gracias a Dios, pues ya salimos un poquito más. No esperamos mucho la noche para que no nos dé miedo, pero sí, ya salimos un poquito más. Pues en realidad no siento ninguna diferencia. Solo se ve un poquito más de movimiento de los policías, porque en realidad los militares, pues, no los ve uno mucho por acá. Más andan por las orillas que aquí en el centro. Ya vemos más movimiento de los policías aquí. Pues no, no, no creo. A lo mejor para que no haya tanta delincuencia en las orillas, pues sí, está bien. Pero pues en el centro está igual todo. Pues yo siento que la tranquilidad, pues más que nada nos la damos con uno mismo, ¿no? Si sabemos que no nos metemos con el prójimo, que solamente nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, pues yo siento que es más que suficiente hacer lo que nos corresponde y acatar las reglas. Porque estando en un lugar público tenemos que adaptarnos a lo que nuestro presidente o la autoridad diga. Pues gracias a Dios, yo siento que sí. O sea, han pasado cosas que todo mundo se ha enterado, ¿no? Pero también la consecuencia de nuestros actos. Estas opiniones varían de acuerdo a la perspectiva de las personas en su ambiente laboral, social y familiar. Pero lo que varios ciudadanos están de acuerdo es que el ambiente del municipio en general es de tranquilidad y de seguridad. Informo para Plataformas Digitales, Arturo Trejo. ¡Gracias por ver el video!